que soluciona el desarrollo de videojuegos en plataforma administrada en .NET que soluciona también la multiplataforma dentro de Windows y Xbox recientemente también soporta Zune, que es el reproductor de MP3 de Microsoft y básicamente XNA lo que nos permite son una especie de capa de abstracción para desarrollar nuestros videojuegos tanto en Xbox 360, en Windows y en Zune podemos decir que la parte de abajo en la plataforma, pues bueno, Direct3D, sonido, entrada, contenido o sea, cargar materiales, ratón, el pad del Zune, el controller del Zune luego tenemos un framework base que nos permite dibujar matemáticas, entradas, salidas, redes encima tenemos un modelo de aplicación, un modelo para desarrollar nuestras aplicaciones crear controles, añadirlos, un modelo de contenido, cómo crear contenidos, cómo importar contenidos crear importadores de modelos o de texturas personalizados y por encima de todo, pues bueno, los componentes que es lo que nos vamos a centrar nosotros componentes de alto nivel, contenido código y start test kit que vienen a la página de Q&A bueno, un poco el resumen de lo que podemos decir que Q&A nos ofrece de base que son gráfica, entrada, audio, almacenamiento, matemática, todo lo que nosotros necesitamos para empezar a desarrollar nuestros videojuegos no confundiros porque Q&A no es un motor gráfico en 3D como puede ser Ogre o cualquier otro tipo de motor Q&A es como una especie de plataforma base para empezar a desarrollar vuestros proyectos vais a encontraros con que funcionalidades tan básicas como tener una cámara no existen o sea, no tenéis una clase cámara dentro de Q&A para empezar a hacer cámara lo que nos vamos a centrar ahora es en ver los componentes Q&A se programa en .NET ¿cuánta gente de aquí conoce .NET? y el resto que conocéis, C++, ActionScript, Java .NET es un lenguaje administrado, es orientado a objetos como Java y tal y los componentes son, podemos decir, la unidad mínima reutilizable que nosotros vamos a tener en nuestro videojuego para hacer algo si os fijáis abajo hay dos tipos de componentes Game Component y Drawable Game Component la diferencia es bastante obvia uno permite dibujar el componente imaginaros que queremos hacer un cargador de sprites 2D tendremos que heredar de Drawable Game Component para que en el método update nosotros dibujemos nuestra lectura y el otro, el Game Component, nos permite, podemos decir tener como una especie de servicio que nos ayuda en algo pero que no tiene que dibujarse, simplemente se actualiza supongo que todo este leifamiliarizado es como un videojuego funciona el actualizar posición, leer entrada del teclado o del ratón mover con respecto a física, bla, bla, bla y luego dibujar en pantalla, ¿vale? no me voy a centrar mucho en eso todos los componentes definen al menos dos métodos y en el caso del Drawable Game Component, tres los métodos son Load, Update y Draw, ¿vale? cargar lo que necesite, textura, modelo, shader, audio update, pues el runtime de QNA nos dice oye, ¿ha pasado tanto tiempo? pues dependiendo de esto, ¿tú qué vas a hacer? y en el caso del Draw, pues simplemente dibujar en el caso de que se tenga que dibujar, ¿vale? vale, lo que nosotros, como ya he dicho nos vamos a centrar un poco más en lo que sería 3D ¿vale? y el 3D en principio da bastante respeto, ¿vale? no es lo mismo hacer un videojuego en 2D en el que tenemos dos coordenadas que nos movemos por la pantalla, tenemos XI el 3D ya es una cosa un poco más seria, ¿vale? ayer se dio un curso bastante bueno sobre modelado en 3D cómo modelar con 3D Studio, cómo hacer una serie de cosas y podemos decir que nosotros, una vez que tenemos tenemos a nuestro amigo Subutei que nos ha hecho nuestros modelos en 3D y tal y los ha exportado en X, en FBX o en lo que sea nosotros necesitamos, para empezar a trabajar con esos modelos pues necesitamos el fichero físicamente, ¿vale? XNA tiene una serie de Content People Lines que se encargan de leer esos modelos en unos diferentes formatos y hacer que esos modelos se conviertan en un formato intermedio para que después la XBOX y Windows lo lean tenemos que tener una cámara, ¿vale? para posicionar los objetos yo he dicho que no hay cámara NQNA pero vamos a hacer un pequeño ejemplo de código de cómo manejar una cámara para que cuando nos movamos con los cursores o giremos el ratón pues consigamos ese efecto, ¿vale? una especie de clase helper o game component que nos ayuda a tener una clase y el último paso de todo es renderizar, ¿vale? hay que tener en cuenta que XNA renderiza con pixel shader todo, ¿vale? entonces los ordenadores podemos decir más antiguos pues que no tengan una tarjeta gráfica mínimo con pixel shader 1.1 o pixel shader 2.0 no funcionan, ¿vale? entonces fijaros que yo pongo aquí una cosa que se llama Basic Fs que es una especie de shader básico que simplemente dibuja en la pantalla, ¿vale? eso ya viene y en los ejemplos lo veremos y si nuestro modelador 3D pues no ha puesto un shader que te cagas con un mapping ahí molón pues habrá que utilizar el shader que ha puesto ¿vale? esto lo quiero para después y vale, vamos a pasar a las demos, ¿vale? lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar la demo vamos a ver un poco las demos son bastante básicas, ¿vale? y lo que vamos a hacer una vez que ejecutemos la demo es ver un poco el código de cómo funciona a grandes rasgos el esqueleto de la aplicación y cómo se hacen las cosas básicas, ¿vale? las demos están ordenadas de, podemos decir, de más sencillas hasta más complejas, ¿vale? el último es un efecto bloom ahí de pixel shader de cuatro pasadas que es cagarse ya pero bueno este primero de todos cpmodel es simple y llanamente cargar un modelo en 3D ¿vale? o sea, no es no sé si os esperabais el crisis aquí en un cuarto de hora pero todavía no, ¿vale? y de hecho no se mueve o sea, tú pulsas aquí el ratón pam, pam, pam y no se mueve, ¿vale? ¿qué tiene esto? vamos a abrir bueno antes de nada porque supongo no sé cuánta gente está familiarizada con XNA lo que vamos a decir es ¿qué se necesita para programar XNA? bueno hay una página que es esa dirección que aparece aquí aquí arriba eh creators xna punto com ¿vale? esta página de aquí y en esta página de aquí una página de Microsoft tenéis unos foros tenéis donde descargaros el código de XNA Visual Studio y todo el rollo este ¿vale? entonces nosotros lo que tenemos aquí es bueno XNA 3.0 es la última release te puedes descargar la documentación eh Visual 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 Csear 2008 Express Edition Direct LSDK de Direct por si quieres hacer Shades o no sé qué y aquí te doy todo lo que necesitas para empezar a trabajar con XNA ¿vale? o sea, te puedes bajar Visual Studio Csear que es básicamente Visual Studio todo lo que necesitas para programar pues una versión gratuita Express el que tenga Express significa que simplemente es el lenguaje individual ¿vale? porque Visual Studio como suite es todo Csear C++ y tal ¿vale? con lo cual pues bueno te descargas XNA y y luego Visual Csear y ya lo tienes del entorno montado yo ya lo tengo montado simplemente era deciros donde lo donde lo podéis descargar y ahora mismo lo que lo que se va a abrir es Visual Studio la versión normal podríamos decir en el que yo ya tengo XNA instalado y lo que vamos a ver es un poco la anatomía del modelo ¿vale? bueno supongo que todo está ahí familiarización con Visual Studio entorno de desarrollo bla 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 vale fijaros que lo que tenemos aquí a la izquierda es nuestra solución aquí tenemos dos proyectos cp model Windows y cp model Xbox ¿vale? tenemos un modelo un proyecto para Windows otro para Xbox podemos desarrollar tanto para Windows y Xbox el mismo proyecto y luego podríamos decir cuando seleccionemos Windows decirle hazme una copia para Zune o hazme una copia para Xbox 360 ¿vale? y luego cosas específicas de Xbox 360 desarrollarla en ese proyecto ¿vale? aunque lo suyo es siempre hacer un módulo común y luego cosas particulares hacerla en cada plataforma y cosas específicas o cosas características de XNA pues fijaros tenemos esta carpetita content ¿vale? que esa carpetita dentro de Visual Studio es donde nosotros vamos a añadir los recursos que nuestra aplicación o nuestro videojuego necesita fijaros que tenemos un archivo que se llama webje-player1.x y ese fichero .x es la malla que nuestro gran amigo Subutai nos ha exportado desde 3D Studio ¿vale? y es el modelo la nave en 3D si nosotros hacemos doble clic sobre este archivo ¿vale? esto es un churro infumable ¿vale? yo lo leo si yo lo veo así a gran velocidad yo lo reo en 3D ¿no lo veis? ¿veis? esa es la ala y eso ¿no? bueno ¿vale? o sea que eso es un formato ahí chungo tal vosotros lo añadís y si seleccionamos el fichero ¿vale? y nos vamos a las propiedades de ese fichero fijaros que ¡wow! vale nos aparece unas selecciones específicas de QNA en que nos dice oye este fichero yo lo voy a trabajar o lo voy a entender como un fichero .x un x-file ¿vale? no es un fichero así x ¿no? ¿cómo decirlo? sino que simplemente un modelo en 3D le ponemos un nombre ship acordaros de este nombre que es luego el nombre que nosotros vamos a utilizar para leerlo ¿vale? y un poco recordando como es el desarrollo de videojuegos nosotros en un videojuego siempre hacemos lo mismo actualizamos leemos entrada dibujamos ¿vale? siempre en un bucle super tocho que es siempre lo mismo ¿vale? entonces nosotros en la plantilla que nos da XNA desde el principio nosotros tenemos todo eso ¿vale? fijaros que le damos una clase que se llama GAME tenemos fijaros un cargar ¿vale? ¿veis ese nombre ship? pues básicamente lo que hemos hecho ha sido cargar el modelo ¿vale? o sea fijaros que añadir el modelo y cargarlo no ha sido nada traumático ni hay que hacer nada raro ¿vale? y una vez que hemos cargado el modelo pues lo que hacemos es que tenemos un método update que está aquí abajo ¿vale? en el que actualizamos el gamepad del videojuego y luego tenemos un draw en el que lo que hacemos es llamamos a la función draw gamiship y esta función lo que hace es dibujar el modelo ¿vale? este código que tenemos aquí es el mínimo código que se necesita para dibujar un modelo en 3D ¿vale? si comentamos cualquier cosa de aquí ya no se ve nada ¿vale? entonces un poco para que vayáis entendiendo cómo va la cosa fijaros que tenemos una cosa que tenemos que hacer es una matriz de perspectiva ¿vale? es una cosa chunga ahí y luego con esa matriz pues creamos otra que es una matriz de vista una matriz de proyección una matriz de vista y luego aquí si os fijáis la multiplicamos por las matrices ¿vale? y ya sonando multiplicación de matrices ya ¿cuánta gente se está asustando? ¿nadie? ¿todo el mundo sabría que nos multiplicó una matriz ahora? ¿quién sabría? nadie ¿no? uff mal rollo yo tampoco ¿vale? para eso está ahí pero fijaros que lo que tenemos fijaros que nos pasamos un objeto que se llama model ¿vale? ese model tiene una colección de mallas ¿vale? en 3D y por cada una de las mallas tenemos un efecto ¿vale? esta es la clase que yo os decía basic effects que nos permite dibujar una cosa en 3D ¿vale? ese basic effects forma parte de QNA ¿vale? como si fuera un shader que simplemente proyecta en pantalla y por cada una de las mallas y por cada malla cada efecto lo que hacemos es decirle cuál es su vista cuál es su proyección y cuál es su mundo ¿vale? y dibujamos la malla si comentamos cualquiera de estas cosas ¿vale? como por ejemplo la matriz de vista saldría esto un churro ¿vale? y en este caso ha salido un churro que se ha renderizado en una parte con lo cual podemos hasta saber que eso está ahí ¿vale? pero normalmente si no ponemos bien las cosas nuestro modelo estará en la quinta inopia y no podremos verlo y es una mierda ¿vale? entonces cosas que tenemos que saber fijaros que aquí tenemos un poco de código vamos a leerlo con más tranquilidad primero creamos una matriz de proyección ¿vale? la matriz de proyección nos va a decir cómo nosotros vamos a hacer ese cálculo de 3D a 2D o sea cómo vamos a proyectar los objetos y fijaros que lo primero que le pasamos es el ángulo de visión ese 45 es podríamos decir el ángulo del ojo humano si le ponemos un valor más alto como 90 por ejemplo bueno 80 vamos a hacer una cosa vamos a quitar esto de aquí lo vamos a ejecutar de nuevo vale fijaros que ahora el modelo está mucho más atrás es como si tuviéramos un ojo de serpiente en el que hemos abierto nuestro campo de visión ¿vale? o sea que fijaros que lo que le estamos diciendo es tenemos nuestro ángulo de visión y luego un un ratio de aspecto ¿vale? cuál es la división entre el alto y el alto y luego dos valores que es 1 y 1000 y 10.000 ¿vale? esos valores 1 y 10.000 lo que representan son el far clipping o sea el plano lejano y el plano cercano de la cámara ¿vale? fijaros que básicamente lo que estamos haciendo aquí un poco de manera bastante rayante es definir una cámara ¿vale? una cámara no es más que un sitio o sea yo estoy aquí que tengo una posición X y Z y estoy mirando a una dirección X y Z ¿vale? y necesito pues fijaros la posición a donde estoy mirando y cuál es mi vector normal ¿vale? tengo una posición ¿vale? que esa es la posición de la vista y luego tengo una proyección ¿vale? que es como yo voy a proyectar ese objeto T en D en la pantalla en 2D ¿vale? o sea que fijaros que por otro lado decimos el ángulo de visión el plano cercano y el plano lejano si el plano cercano de la cámara que es podíamos decir el plano en el que va a empezar a dibujar y el plano lejano los ponemos muy juntos o muy o uno detrás del otro por ejemplo lo ponemos en 100 bueno tiene que estar más grande 1000 por ejemplo vale 9000 ¿vale? fijaros que el modelo no se ve porque ahora si nosotros tuviéramos que que pensar lo que está pasando es como si yo estuviera aquí estuviera mirando a la mesa pero solamente tuviese en cuenta que voy a utilizar la línea que hay en la mesa y una que está un poco más paga como si tuviera dos planos uno que está aquí y otro que está un poco más adelante ¿vale? pues mis dos planos si estuviera pensando que está aquí pues un plano está aquí y uno está un poco más para atrás que está en el 9000 eso significa que ese es el ancho de cámara que yo voy a ver ¿vale? básicamente este trozo de código que nosotros estamos viendo aquí ¿vale? fijaros que se pone en uno que eso significa que es el punto donde está la cámara pues uno pues un plano súper grande aquí y otro en 10.000 ¿vale? o sea le estamos diciendo mira vas a ver hasta el infinito ¿vale? como cuando estés jugando al GTA y miras en el infinito y se ven todos los edificios pues si tuvieran un plano lejano más cercano los edificios del fondo no se verían ¿vale? ese es el concepto este código que tenemos nosotros aquí de proyección, matriz, multiplicación y todo este rollo lo vamos a ver en todas las demos que cargamos 3D ¿vale? entonces básicamente lo que la gente hace para hacerse un componente de cámara es hacerse una clase que encapsule este Perpestive Field of View este LookAt y se lo establezca cada uno de los objetos ¿vale? entonces si nosotros queremos hacer un gestor de cámara que cuando movamos el rotor para adelante se mueva para adelante lo que tenemos que hacer es incrementar ese vector posición que tenemos ahí ¿vale? fijaros que ese zoom que hay ahí pues es como de lejos o de cerca voy a estar si nosotros por ejemplo le ponemos en vez de 50 20 perdón porque está ejecutándose bueno vamos a ponerle como estaba esto de zoom tiene 2500 ah no bueno es el target vamos a ponerle esto por ejemplo 10 o 100 ¿vale? fijaros ahora estamos un poco más rotados ¿vale? o sea que si nosotros quisiéramos mover la cámara lo único que tenemos que hacer es conforme el movimiento del ratón aumente o disminuya o conforme se vaya moviendo pues esa posición actualizarla y ese vector utilizarlo para dibujar ¿vale? lo que pasa es que el modelo es muy grande y se ve y se ve desde detrás entonces una vez que nosotros ya tenemos nuestra proyección y ya tenemos nuestra matriz ahora es cuando yo quería enseñaros esta ppt que tenía aquí ¿vale? no sé si se ve bien pero básicamente lo que os viene a decir esto es como se define una cámara en 3D ¿vale? que es tenemos un espacio del modelo que es como el modelo utiliza sus coordenadas eso lo tenemos que multiplicar por una matriz de mundo ¿vale? que es donde estamos nosotros luego por una vista que es donde queremos posicionarlo y luego como lo vamos a proyectar en 3D ¿vale? se tienen que hacer siempre esos tres pasos multiplicarlo por la matriz del mundo que es donde está el objeto donde el tío lo haya exportado en 3D donde está en el mundo y como se va a proyectar ¿vale? y si os fijáis nosotros lo que tenemos aquí abajo en nuestro ejemplo de QNA lo tenemos justamente aquí ¿vale? tenemos Game Rotation Transform y perdón o sea tenemos vista, proyección y mundo ¿vale? y él internamente se encarga de de multiplicar esas tres matrices y tenerlo y además este ejemplo que viene aquí lo que te está diciendo es que si tienes un pixel shader tú tienes que darle directamente la matriz multiplicada por mundo proyección y perspectiva ¿vale? entonces bueno como veis los pasos para cargar un modelo pues sin entrar en mucho detalle pues tenemos por un lado una clase model que fijaros que es de QNA esta clase es la que va a manejar toda la malla y todo el rollo este tenemos un método que se llama LOAD en el que cargamos nuestro objeto ship que es el que hemos puesto nosotros luego tenemos un método update que podríamos hacer aquí algo y luego tenemos un método draw fijaros que por ejemplo tenemos un clear que es limpiar la pantalla en el que se le pasa un color o sea que podemos cambiar el color para ver que efectivamente se cambia ¿vale? y básicamente el proceso siempre mismo actualizar y dibujar ¿vale? ¿alguna pregunta hasta ahora? vale entonces vamos a pasar a ver un ejemplo un poco más más complejo ahora lo que vamos a ver es el mismo el mismo modelo pero fijaros que ahora la textura del modelo tiene un pequeño efecto ¿vale? tiene un shader aplicado en el donde nosotros teníamos antes nuestro basic effect el efecto básico que era simplemente dibujar y proyectar en pantalla ahora lo que tenemos es un efecto como de metal ¿no? algo así algo más molón ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es ver que ha cambiado nuestro ejemplo ¿vale? bueno ahora tenemos un proyecto ahí un poco más rayante a ese no le vamos a hacer caso y fijaros que ahora tenemos un fichero que se llama .fbx ¿vale? fbx es otro formato de Maya ¿vale? que es de Autodesk lo mismo que .x pues fbx es otro formato también ¿vale? que fijaros que ese formato pues también tiene su importer y tiene su su podemos decir su plugin para que Q&A lo cargue y lo lea y si nos fijamos pues tenemos el mismo rollo fijaros tenemos nuestro modelo ¿vale? lo cargamos exactamente igual que en el ejemplo de antes en el lookdate pues llamamos al método handleInput que básicamente lo que hace es si el tío pulsa escape nos salimos del videojuego y luego tenemos el método aquí draw ¿vale? que fijaros que el método draw es lo mismo que habíamos visto antes o sea tenemos un un ratio de aspectos tenemos un una matriz de bueno esta matriz de rotación olvidarla tenemos una matriz de vista y una matriz de proyección ¿vale? ahora las tenemos al revés fijaros que tenemos la posición en la que está la cámara a donde está mirando y cuál es su vector normal ¿vale? y luego tenemos nuestra matriz de proyección que es pi sobre 4 que es 45 en radianes el aspect ratio y el plano cercano y el plano lejano ¿vale? y además fijaros que tenemos una matriz de rotación ¿vale? en el que le pasamos una variable time que es el total de segundos desde la última vez que se ejecutó este método ¿vale? eso significa que conforme el tiempo vaya incrementándose la matriz de rotación va también a incrementarse y eso hace que el objeto se mueva y ahora fijaros que lo que tenemos es lo mismo que antes ¿vale? tenemos un el modelo tiene una colección de mallas las mallas tienen una colección de efectos solo que ahora el efecto fijaros que ya no es basic effect ¿vale? ya no es un efecto básico sino que es un efecto un shader ¿vale? y en ese shader tenemos un parámetro que es mundo un parámetro que es vista y un parámetro que es proyección que hacemos el mismo rollo ¿vale? ¿veis que eso se le multiplica por rotación? esa rotación de ahí es la matriz de rotación que nosotros hemos utilizado en el ejemplo ¿vale? y por eso cuando nosotros ejecutamos la aplicación se rota podríamos hacer una cosa también que es este matriz rotation x y rotation y podríamos también multiplicarla por un matrix punto create rotation z de por ejemplo time ¿vale? y si ahora ejecutamos el ejemplo pues fijaros que estamos rotando nuestro modelo en 3D entonces basicamente cuando nosotros movemos el ratón en nuestro videojuego o pulsamos una tecla lo que estamos haciendo es en un sitio tenemos nuestra variable que representa la rotación del modelo simplemente le sumamos uno o el incremento del ratón y eso hace que nuestro modelo se mueva en 3D ¿vale? la temática o sea la manera de hacer las cosas en XNA es siempre la misma o sea fijaros que es todo muy básico y a partir de este componente o de esta manera de trabajar tenemos que ir haciendo como componentes reutilizables para que nosotros pues tengamos pues no tengamos que hacer todo este código todas las veces para decir cargame el modelo créame la matriz de proyección multiplicamelo y muévelo ¿vale? o sea básicamente hecho de hecho fijaros que también podríamos crearle un matrix punto eh create ¿cómo es la de traslación? ¿dónde está? aquí vale vale pues crearle traslación lo que pasa es que me parece que no acepta un valor único sino que acepta un vector ¿vale? pues le podemos decir y esto evidentemente cuando se ejecute esto se va a ir a la porra ¿no? se va muy lento vale es que el tiempo avanza muy lento pero se debería de ir no es que time es siempre el mismo ¿no? ¿eh? a que está en vale pues eso vale o sea que fijaros que podríamos cambiar estos valores durante todo el tiempo y hacer que nuestro modelo se mueva vale vamos a ver otro ejemplo un poco más un poco más real vale este ejemplo bueno es lo mismo que teníamos antes este me suena ¿no? vale este es lo mismo que un fbx es un fichero con una malla solo que esta malla tiene una animación ¿vale? y lo que estamos haciendo aquí es lo mismo cargar el modelo crear una matriz de perspectiva una matriz de vista y animar el modelo o sea nuestro gran amigo Subutai ya a las 4 de la mañana hasta las narices de nosotros nos ha animado este muñeco lo ha exportado y ahora lo que nosotros vamos a hacer es cargar esto para que esto se empiece a mover ¿vale? vamos a ver en Visual Studio que tenemos vale tenemos dos proyectos mucho más rayantes esto de Skin in Model Windows ¿vale? lo vamos a ocultar las vergüenzas las ocultamos y nos vamos otra vez a nuestro ejemplo fijaros que tenemos nuestro dute.fbx que es nuestro modelo en 3D además de la animación ¿vale? todo está en este fichero ¿vale? es un fichero de texto plano exactamente igual que el otro solo que pues esto lleva aquí su rollo de animaciones y tal ¿vale? y lo que vamos a hacer es pues ver lo mismo tenemos como siempre nuestro modelo cargamos nuestro modelo ¿vale? y además de eso fijaros que aquí en la en un objeto dentro del modelo ocurre el modelo en nuestro modelo tenemos tag y dentro de eso tenemos una cosa que se llama Skin in Data ¿vale? eso es la información de la piel y de los huesos de nuestro modelo ¿vale? que después nosotros utilizaremos para animar el modelo ¿vale? todas estas clases que aparecen aquí de Animation Player son clases que están en el otro proyecto que nos ayudan a animar este modelo en el tiempo ¿vale? entonces lo que hacemos es que tenemos una especie de timeline dentro de nuestro modelo que se llama Take 001 ¿vale? y nosotros ponemos ese timeline ¿vale? como en la actual ¿vale? para decirle pues anima en el tiempo pues la sucesión de frames del modelo ¿vale? en el update hacemos exactamente lo mismo ¿vale? ahora por ejemplo tenemos un update camera con el teclado ¿vale? fijaros que tenemos aquí una serie de variables que nosotros después cuando ejecutamos el modelo cuando ejecutamos la aplicación y movemos el ratón ¿vale? el modelo cambia en 3D ¿vale? pues básicamente lo que hacemos es esto de aquí representa el ángulo y si pulsamos la tecla arriba o W le sumamos si buscamos down o S le restamos y luego pues básicamente le decimos esto es por si tienes un gamepad de la videoconsola ¿vale? por un lado el arco y por otro lado la rotación de la cámara ¿vale? y luego después de todo tenemos el dibujar ¿vale? que si os fijáis el rollo vuelve a ser el mismo tenemos la matriz de vista tenemos la matriz de proyección y lo que hacemos es pues por cada uno de las mallas pues setearle los valores y empezar a dibujar fijaros que además aquí en la matriz de vista pues tienen la traslación la rotación en Y en Z o sea en X y además la cámara ¿vale? y fijaros que aquí utilizan este valor que es cámara distancia que es esa variable que nosotros cada vez que se actualiza el tiempo movemos o sea que eso significa que si lo movemos para adelante o para atrás pues podemos mover el modelo en 3D ¿vale? o sea esto es básicamente lo que se hace para desarrollar un videojuego solo que esto hay que multiplicarlo por mil millones tener un presupuesto desorbitado un ejército de gente que beba Coca-Cola como Cosaco y con muchas ganas de trabajar ¿vale? pero básicamente todos los videojuegos son estos lo que pasa que en vez de tener un modelo pues tienen 800.000 modelos 20.000 animaciones no sé cuántos mil millones de shaders y lo aporrean todo en pantalla y luego pues lo ponen en una cajita y lo venden ¿vale? pero básicamente es esto ¿vale? más cosillas ya lo último que vamos a ver es la mega demo ¿vale? que es este Bloom Process que si os fijáis bueno ahí tenemos un poco de interfaz de usuario y tenemos como una especie de controles para para seleccionar cuál es el tipo de Bloom ¿vale? el Bloom es como el como una especie de efecto de luz de como si nos estuviera cegando un foco o algo así y fijaros que la luz se se superpone encima de hecho podemos desactivar el Bloom ¿vale? esta es la imagen normal esta es con Bloom ¿vale? tiene su rollo ¿vale? o sea no es lo mismo tener esto aquí que tenerlo así ¿vale? y bueno tenemos pues estas son las pasadas esto lo veremos ahora y tenemos pues una serie de opciones para configurarlo ¿vale? este efecto o sea esta demo que tenemos aquí si os fijáis básicamente lo que hemos hecho hasta ahora solo que el efecto el shader que nosotros le hemos aplicado es un poco más complejo ¿vale? entonces si nosotros volvemos a abrir el ejemplo de Visual Studio ¿vale? tenemos nuestro juego volvemos a tener lo mismo de siempre que es nuestro modelo bueno además también tenemos un fondo ¿vale? que es una imagen antes los fondos eran simplemente limpiar la pantalla y lo que tenemos es bueno por un momento cargamos más contenidos que antes ahora cargamos un SpriteFond que es un objeto para dibujar texto en la pantalla cargamos una textura en 2D que es básicamente una textura que se llama Sunset y cargamos un modelo que es el tanque ¿vale? o sea cargamos tres cosas ahora que necesitamos dibujar texto dibujar el fondo y dibujar el modelo en el LookDate básicamente pues si el tío ha pulsado escape o si ha pulsado A pues el BloomSetting es tal el Visibility es tal ¿vale? fijaros que básicamente él se va cambiando sus configuraciones y en el dibujar que es donde está todo el rollo ¿vale? ya este dibujar es un poco más complejo ¿vale? porque fijaros eh eh hacemos un SpriteBatchBaking que es vamos a dibujar la textura de fondo tenéis que tener en cuenta que cuando en XNA nosotros dibujamos dibujamos o sea si nosotros dibujamos una textura y después dibujamos algo ese algo se va a dibujar por encima de la textura o sea que si dibujamos la textura de fondo lo último de todo solo va a salir la textura ¿vale? es un pequeño detalle a tener en cuenta porque si nosotros ejecutamos esto en este orden pues evidentemente fijaros primero se ejecuta la textura y luego se dibuja el modelo o sea eso significa tenemos textura de fondo y el modelo encima está compilando momentos de indecisión compilará no petará no guay vale y si ahora nosotros decimos vale pues primero draw model ¿vale? de buen rollo y luego dibujamos la textura de fondo ¿vale? o sea está en un orden y evidentemente ese orden hay que respetarlo ¿vale? entonces fijaros dibujamos la textura en 2D que básicamente la textura en 2D le decimos cuál es la textura que queremos dibujar background cuál es el rectángulo fijaros que es 0,0 la coordenada de arriba a la izquierda y el ancho y el alto y en blanco ¿vale? a volar y luego dibujar el modelo en sí pues ya es un poco más complejo porque bueno fijaros que por ahora seguimos teniendo el mismo código de antes tenemos nuestra matriz de mundo nuestra matriz de vista y nuestra matriz de proyección y siempre el mismo rollo el fill of view el aspect ratio far clipping near clipping create look up posición dirección y tal pero ahora el rollo es que nosotros en ¿dónde está? en este basic F ¿vale? nosotros no ¿dónde se dibujaba esto? un momento ¿vale? ¿vale? hay 3 ¿vale? no ¿vale? bloom processing gammy a ver un momento que no me no me acuerdo dónde estaba vale es que está añadido como un componente ¿vale? es verdad no me acordaba vale pues fijaros que nosotros dibujamos normalmente como antes ¿vale? tenemos pues nuestra colección de mallas de cada malla tenemos un efecto y de cada efecto pues nada hacemos todo el rollo y además de todo fijaros que arriba cuando nosotros hemos cargado o hemos inicializado nuestro efecto de bloom hemos creado una clase que se llama bloom component ¿vale? y lo hemos añadido a una colección de componentes este bloom component que es el que nosotros tenemos aquí ¿vale? es una clase que hereda de drawable game component este drawable game component es el componente o sea los componentes o la reutilización de componentes que os dije yo ¿vale? esta clase por heredar de esta clase nosotros tenemos tres métodos que son load content ¿vale? fijaros que ahora cargamos muchas más cosas cargamos efectos ¿vale? que son pixel shader hacemos una serie de cosas con los efectos y luego tenemos un dibujar y no tenemos actualizar o si no solamente tenemos dibujar ¿vale? y fijaros que el dibujar ahora es un poco más complejo ¿vale? porque ahora tenemos pues efectos de blur efectos de no se que ¿vale? y para aplicar este shader pues ya tenemos cosas un poco más chungas ¿vale? entonces para que veáis un poco qué es esto tenemos ahora nuestro tanque FBX que es nuestro modelo del tanque y tenemos cuatro ficheros más Arial.spreadphone es la fuente y estos .fx de aquí son los efectos los pixel shader ¿vale? que son esos efectos de desenfoque de blur y de bloom que se le aplican a la escena ¿vale? que es como una especie de lenguaje en C++ en el que pues trabajamos con los píxeles ¿vale? este código se ejecuta en la tarjeta gráfica y es lo que hace que los videojuegos tengan ese aspecto tan malón ¿vale? lo que pasa que programar un pixel shader es una cosa bastante áspera ¿vale? porque no hay depuración esto es prácticamente a pecho descubierto y programar este tipo de cosas pues la verdad es que tienes que tener no mucha experiencia pero tienes que saber lo que estás haciendo ¿vale? entonces básicamente lo que nosotros hacemos en nuestra demo es cargar estos tres efectos ¿vale? y una vez que el modelo se ha dibujado lo que hacemos es con nuestro componente de bloom es pues aplicarle ese efecto tan tan malón ¿vale? eso significa que el efecto se procesa lo último del todo o sea se dibuja el fondo se dibuja el modelo y una vez que tenemos todo eso se le aplica el efecto fijaros que nuestra clase es un drawable game component lo que significa que nosotros nosotros podríamos coger esta clase acribillarla o sea copiarla y pegarla en nuestro proyecto y reutilizarla ¿vale? o sea que si nosotros queremos hacer un videojuego queremos hacer un bloom f pues aquí tenemos uno hecho ¿vale? entonces para terminar ¿tenéis alguna pregunta? ¿sí? Merci que el modelo que has cargado que has cargado si tuviera más partes por ejemplo ruedas o algo así para acceder a ellas desde la clase esta del XNA del modelo ¿se puede hacer o has de hacerte una librería? pues en principio esta clase o este efecto podrías acceder ¿vale? pero tendrías que podemos decir que tu otra clase tuviera como una especie de singletón o algo así que pudiera acceder a ella y poder reutilizarla lo que pasa que en este caso el efecto está pensado para que lo que tengas en la pantalla podemos decirle que hagas el bloom pero si tu quisieras desde este bloom component fijaros que nosotros cuando creamos la instancia de esta clase ¿vale? le pasamos nuestro game este game que aquí tenemos nosotros es el nuestro o sea que podríamos hacer aquí game.model y acceder a los recursos del modelo ¿vale? o sea podemos decir que tenemos una herencia padre-hijo este podemos decir que es el hijo y lo que tenemos detrás es el padre ¿vale? o sea que teóricamente si podemos si quieres luego te lo explico como se hace ¿vale? entonces para que veáis un poco ya para terminar os quiero enseñar dos cosas más una es este rollo de los shaders que yo he dicho es esto es una cosa muy molona ¿vale? lo que pasa que yo os digo que es una cosa bastante chunga de programar y para que nos nos embajoneis un poco porque yo sé que estoy en bajona tenemos a esa cara de mono que tenemos aquí abajo en nuestra barra de Windows 7 que básicamente es un programita super molón que nos va a permitir hacer shaders ¿vale? pero en un ambiente un poco más amigable ¿vale? y un poco más amigable significa que los vamos a poder previsualizar ¿vale? pero vamos a tener que picar códigos como condenado exactamente igual ¿vale? entonces este programa es de Intel digo de perdón de ATI no de AMD ¿vale? te lo puedes bajar bla 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 y bueno vamos a abrir una serie de ejemplillos que vienen aquí de puta madre como por ejemplo un Deep of Field que es un rollo de profundidad de campo ¿vale? y fijaros que bueno tenemos una mitad de previsualización y tenemos pues una serie de efectos para ver ¿vale? o sea que fijaros que de alguna manera nosotros aquí vamos a poder definir todo lo que nosotros hacemos por programación pero en un entorno un poquito más amigable para hacer nuestro shader fijaros que tenemos las mismas cosas de antes ¿vale? tenemos y si ampliamos un poco fijaros tenemos por un lado fijaros la matriz de vista ¿vale? o sea fijaros que tenemos el mismo rollo también tenemos la matriz de vista de proyección ¿vale? que es la multiplicación de las dos ¿vale? también tenemos texturas el ancho del viewport que es el ancho de la ventana el alto y un montón de cosas ¿vale? y fijaros que tenemos aquí pasadas de shader todo esto que tenemos aquí nosotros lo podemos expandir y básicamente para que os hagáis una idea ese nodo de IS-Scene rendering box es una pasada de pixel shader que es una pasada de geometría los puntos en 3D de la geometría se le aplica una serie de funciones matemáticas y se proyectan y luego cuando se hace la proyección de eso a los puntos 2D de la proyección se le aplica otro efecto por eso tenemos pixel shader y verter shader y si fijaros tenemos aquí esas dos cosas tenemos ese verter shader y ese pixel shader el verter shader es fijaros tenemos como una especie de editor de texto esto está pensado para multiplicar la malla en 3D ¿vale? o sea esto es la geometría los puntos en 3D de la malla hacerle un efecto y una vez que tenemos eso le hacemos un pixel shader ¿vale? para que para que os hagáis una idea el el verter shader lo que devuelve es una posición ¿vale? que es una coordenada X y Z y luego un vector de tres posiciones y el pixel shader que es la la textura devuelve un color ¿vale? o sea por un lado trabajamos con la geometría y por otro con el color ¿vale? lo que pasa que este entorno podemos decir que nos permite que nosotros pues podemos pues programar nuestros shaders sin necesidad de hacer un proyecto de Visual Studio crear el entorno crear un escenario para trabajar y empezar a hacerlo ¿vale? o sea tenemos ejemplos mucho más básicos como este que es este de aquí es una pasada es un poco más más molón y de hecho nosotros pues podemos hacer esto o en el ejemplo anterior cuando por ejemplo al final del todo pues tenemos la pasada 2 pues en el pixel shader pues que aquí se hace una serie de historias pues podemos decir pues mira pues el alfa no me lo no me lo copies ha dado un error bueno lo que sea lo puedes modificar y hacerlo aquí ¿vale? y además también tiene un montón de efectos más o menos pues molones de ejemplo para que vosotros lo lo leáis ¿vale? o sea o vayáis más o menos viendo cómo se hacen y aprender a hacerlo ¿vale? o sea fijaros hay efectos bastante guays que nosotros podemos fijaros este este efecto de metal solamente es una pasada ¿vale? lo que pasa es que tiene un Vertel Shader que es este esta cosa de aquí ¿vale? que esto ya es más infumable y luego un Pixel Shader de aquí también guapo ¿vale? es todo fino canela fina ¿vale? y ya para terminar os quiero enseñar un proyecto que estoy haciendo yo NXNA ¿vale? esto Claudio Gugleri me va a matar pero bueno lo vamos a enseñar aún así ¿vale? para que veáis un poco cómo se cómo se trabaja vale os voy a enseñar un poco del código ¿vale? para que veáis todo esto que hemos visto de modelo de entrada y cómo al final se aplica ¿vale? fijaros que aquí ya tenemos un poco más de clases pero fijaros por ejemplo que yo tengo aquí una cosa que es un Camera Component ¿vale? lo hemos abierto vale sí en el que fijaros que yo tengo una una clase aquí molona que se llama Camera Component que hereda de Dragoable Game Component y tengo mis propiedades molonas como arriba target, position angle bla 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 ¿vale? y podemos decir que esta clase yo la reutilizo dentro de mi proyecto para enseñar o para decirle a todos los modelos en 3D que yo cargo cuál es la cámara que tiene ¿vale? o sea que básicamente vosotros lo que tenéis que hacer cada vez que hagáis un videojuego es hacer como una serie de componentes como un componente de gistesting un componente para dibujar líneas para cargar modelos para drakear ítems ¿vale? y vosotros a partir de eso pues empezar a a mostraros una especie de escenario para desarrollar videojuegos lo que yo quiero enseñar aquí ¿vale? es una especie de demo hiper conceptual que estamos haciendo ¿vale? sobre camiseta sobre sobre ropa ¿vale? fijaros bueno esto que aparece aquí detrás es una ventana de WPF de depuración ¿vale? que yo que soy muy friki me hago mi propia consola multihilo ¿vale? y os voy a enseñar la demo ¿vale? tenemos una cámara en 3D ¿vale? que podemos mover ¿vale? exactamente igual y el rollo de la demo esta gracias fijaros tenemos una cámara en 3D ¿vale? fijaros que tenemos tres líneas no sé si las veis que son X y Z ¿vale? un poco para saber donde estamos trabajando y el rollo de la demo esta era que tú pudieras coger una de las camisetas ¿vale? y decir y lanzarlas y empezar a trabajar con ellas ¿vale? fijaros son como una especie de modelos en 3D de camisetas con física ¿vale? en la que tú pues la camiseta fluye tú la puedes coger y arrastrarla y todo el rollo ese ¿vale? y un poco para y un poco para que veáis que aunque X y Z pues super áspero puede parecer muy un rollo pero se pueden hacer cosas muy molonas de hecho pues bueno cosas que se puedan hacer con esto ¿vale? entonces pues perdón fijaros que aquí mi carpeta content ya es mucho más tocha ya tiene mucho más shader mucho más efectos mucho más texturas mucho más modelo ¿vale? y de hecho pues para un poco reutilizar cosas pues yo tengo aquí mi tengo un componente ropa y luego tengo aquí un componente modelo en el que puedo cargar un un árbol y decir cárgame un árbol y luego añádeme el árbol o ponme una escala ¿vale? todo esto son cosas que yo me he hecho para pues para que me sea más útil cada vez que tengo que cargar un modelo pues podemos decir tener una clase se llama model 3D y decir oye cárgame esto y y chútalo en pantalla ¿vale? vale es que el árbol es enorme fijaros que lo he multiplicado por 0,1 para hacerle la escala más pequeña pero aún así el árbol es monstruoso y yo estoy en el 0,0 con lo cual me ha caído un ladrillo enorme pero fijaros que básicamente la clase model 3D pues es una clase que hereda de drawable game component que tenemos un load content en el que yo ya me paso mis nombres de de campos y cosas de esas en el lookdate pues bueno si me han pasado a la izquierda y derecha lo muevo y en lo que es el draw pues bueno si es un basic f pues lo dibujo de una manera y si es el otro pues lo hago de la otra manera y fijaros que por ejemplo donde antes yo tenía mi matriz de vista ahora utilizo camera.view o camera.projection porque le estoy diciendo a mi componente de cámara oye cual es tu matriz de proyección actual cual es tu matriz de vista seteasele a este objeto y empieza a dibujar ¿vale? y así podemos decir que tengo un componente que yo después reutilizo para pues para no tener que estar siempre haciendo ese código de matriz que era tlookup y todo el rollo ese ¿vale? y a partir de aquí pues bueno ya empiezas a hacer más clases más clases más clases hasta que tienes una demo más o menos decente ¿vale? después de esto también deciros varias cosillas más bueno la página de creator de QNA ¿vale? todas las demos que he enseñado aquí están bajadas de esta página web ¿vale? os recomiendo que las bajéis y empecéis a cacharrear con ellas lo más importante de todo es tener como una especie de base de código en el que empezar a trabajar porque si tenéis que hacerlo vosotros desde cero es bastante frustrante ¿vale? aquí tenéis bueno podéis tenéis una serie de ejemplitos aquí de de códigos fijaros que los tenéis categorizados para que perdón os descarguéis los que más os interesen luego también tenéis bueno las herramientas necesarias para compilar ejecutar todo este código ¿vale? unos estupendos foros en los que os podéis poner vuestro estupendo avatar y forear a máximo nivel ¿vale? y decir que Linux es una mierda y luego como regalo bueno no Linux mola tío yo en verdad lo sé luego tenéis también mi blog personal que es luisguerrero.net que fue un alarde de originalidad que tuve esa tarde y dije bueno pues ya está ya está barato ahí está en el que suelo escribir sobre muchas cosas no suelo escribir sobre Q&A porque fíjate tú que no suelo escribir pero bueno hay muchas movidas de muchas historias de depuración WPF optimización bla bla y también un poco de publicidad que nunca viene mal pues eso si queréis entrar y spamearme y decirme eres un eres un linuxero o lo que sea ¿vale? pues lo podéis hacer y en principio pues gracias y preguntas o sugerencias respuestas os puedo pasar el código este que tengo aquí ¿vale? yo estoy estoy ahí ¿vale? ahí un poco ¿no? bueno estoy ahí ¿vale? o sea si queréis os acercáis aquí yo con un pendrive o lo que sea o yo lo comparto y cacharraís con las demos ¿vale? muchas gracias por cierto semi publicidad por favor el jueves hay otra charla también de Silverlight 3 ¿sabe alguien lo que es Silverlight? no es el Flash Killer que lo podría ser pero no lo es ¿vale? es la alternativa no open source de Microsoft a Flash ¿vale? y recientemente se ha se ha releaseado la versión 3.0 y vamos a ver un poco cuáles son las mejoras cuál es el entorno de desarrollo y si os mola programar en Flash o programar para web la verdad es que Silverlight está muy de puta madre ¿vale? no es evidentemente Flash porque Flash es la caña pero está ahí pisándole los talones ¿vale? jueves once y media y además también el sábado a las cinco de la tarde en en el escenario principal no sé si es aquel o es este hay una charla de Surface ¿vale? la tabla esta de Jiu Jitsu 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 Gracias.